Oye, vente a mi casita, que sea tan bonita, no te hagas de rogar Oye, vente a mi casita, vente de visitar, no me hagas esperar Solo duermo acostado y acurrucado sin nadie a mi lado Siempre quise vivir acompañado, montando en mi tinglao y vivir ilusionado Oye, vente a mi casita, que sea tan bonita, no te hagas de rogar Oye, vente a mi casita, vente de visitar, no me hagas esperar Pienso, y a veces engaño, si te me capas, loco, loco, onda Sigue, y el buen aire de la vida, si tú coges otro tren, o algo se te va a acabar Siempre que te encuentro en la parada, no me dicen nada Dame una calada, una triste mirada Siempre que te encuentro en la parada, no me dicen nada Dame una calada, una triste mirada Oye, vente a mi casita, que sea tan bonita, no te hagas de rogar Dame una calada, no te hagas de rogar